El equipo Williams se encuentra en una situación que es peor que la de la temporada 2023 y lo vamos a discutir hoy en Grande Premio en Español. Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español, mi nombre es Esteban García y tenemos que hablar de la situación del equipo Williams que ha empeorado sensiblemente con respecto a la temporada 2023. No ha sumado puntos en esta temporada en ninguna de las cuatro carreras disputadas hasta el momento y tampoco ha podido llegar a la Q3 de la clasificación, al último corte donde están los 10 primeros luchando por la pole position, algo que todavía ni Alexander Harbour ni Logan Sargent han podido lograr. Y precisamente sobre el piloto norteamericano hay que hacer el hincapié porque se ha perdido el Gran Premio de Australia, recuerden ustedes, porque Williams no tenía un chasis disponible para Alexander Harbour luego del brutal accidente del piloto anglo-tailandés durante los entrenamientos libres en Albert Park y por eso decidieron que Harbour subiera al coche de Sargent dejando al estadounidense fuera de ese evento. Luego, en el Gran Premio de Japón, hace dos semanas, también tuvo un accidente y comprometió severamente su participación en la carrera ya que Williams no dispone de un chasis adicional y no lo dispondrá hasta dentro de un par de semanas. Todavía después del Gran Premio de China, que es la próxima cita, el fin de semana venidero, queda el Gran Premio de Miami y luego sí, la Fórmula 1 desembarcará en suelo europeo para correr el Gran Premio de la Emilia-Romania en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola. La situación no es dramática como en otra época de Williams, pero sí que hay un retroceso notable y de la ilusión del progreso a la realidad absoluta a la que ha caído Williams en esta temporada 20-24 porque claramente los resultados son peores que el año pasado y no están pudiendo tampoco en el ritmo de carrera ser competitivos algo que sí podía, al menos con Albon, lograr en ciertos grandes premios de hecho tuvieron un muy buen resultado en el Gran Premio de Canadá que les permitió quedar séptimo en el mural de constructores e ingresar por esa ubicación muchísimos millones de dólares que parece que los van a perder este año porque están por detrás de Haas y del equipo RB que han comenzado bastante mejor en sus prestaciones, sobre todo Haas, del que no se esperaba tanto sin embargo el equipo Haas ha sumado puntos que hasta ahora Williams no tiene. La situación económica no es terminal pero sí es complicada no solamente por un tema de que tienen que reponer desechaces adicionales está el límite presupuestario y también el límite con respecto a la modernización de la fábrica que necesita Williams y de la que ya habló James Wolves, el jefe de equipo de Williams desde la temporada anterior y ha hecho mucho encampión en eso pero los propios equipos de la Fórmula 1 están impidiendo ese desarrollo de Williams algo que por ejemplo si lo comparamos con McLaren ha dado un salto notable en este sentido estancado por el límite presupuestario con muchos cuestionamientos sobre la gestión tanto de James Wolves que ha tratado de manejar el equipo de la mejor manera posible tanto dentro como fuera de la pista sino de Dollyton Capita por el dinero que se inyecta al equipo desde el fondo de inversión norteamericano y la duda sobre el mediano largo plazo parece estar sembrada con un programa que no es nada bueno y por supuesto también con sus dos pilotos que no tienen contrato para la próxima temporada de esta manera parece que Williams va a tener que encarar una renovación también en su plantel de pilotos de cara a 2025 parece que Logan no se va a quedar en el equipo eso parece que está relativamente claro a pesar de que Wolves y la cúpula de Williams lo han apoyado al piloto norteamericano la realidad es que los resultados en pista no han sido buenos ni siquiera son similares a los de Alexander Albon ciertamente este año tampoco tienen el vehículo para sumar puntos y deberán aprovechar y maximizar todas las ocasiones posibles para sumar puntos en un campeonato que estará muy difícil porque está muy cortado con respecto a los cinco primeros equipos con respecto a los otros cinco y deberán aprovechar mucho los abandonos de los equipos de punta principalmente las carreras en las que Lance Stroll no puede sumar puntos porque está por debajo de Fernando Alonso o de algún abandono como ocurrió con Max Verstappen en el Gran Premio de Australia lo mismo también con el choque de George Russell en la última vuelta de la competencia disputada allí en la ciudad de Melbourne ¿Qué pasará con Williams? no se sabe pero lo que sí sabemos es que te lo vamos a contar en Grandes Premios en Español y nos vamos a encontrar con toda la actividad de la Fórmula 1 y del deporte a motor a nivel mundial en un próximo video ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.